Este nuevo modo, que ya veis que se llama Intin, no Taina, tiene al caballero este evolucionado, bueno, al caballero evolucionado, al supercaballero y al superminipeca. No sé por qué de repente han metido un supercaballero, pero en verdad que guay, ¿no? Que continúen con las cartas super, porque hacía mucho tiempo que no veíamos ninguna en el juego y yo pensaba que ya se habían olvidado de ellas. Entonces, vamos a incluir en el mazo bruja, hielo y furia, principalmente porque para extraer al minipeca y para acompañarlo lo veo bien de potente, bien de poderoso, unos esqueletitos, unos guardias, unos guardias y el tornado, ¿no? Para acercarme cosas al superminipeca. Quizás se me queda un poco caro, le voy a meter un espíritu de sanación en lugar del tornado y lo del caballero es muy raro, ¿vale? Pero básicamente el caballero hace que tus cartas sean inmunes durante un corto periodo de tiempo. Lo cual está super extraño, pero bueno, ya veis que tiene así como un área y ahora que está todo en azulito, todo esto es inmune, ¿vale? Mis torres y mi todo no podrían caerse, no podrían morirse, ya me estoy arrepintiendo de no traer la furia en el mazo. ¿Veis? Ahora, por ejemplo, ni su bruja, ni sus esqueletitos, ni nada, se podrían morir. Lo bueno es que esto dura muy poquito y tal, pues está, está, chillen. Vale, a ver si se termina ya el efecto de sus cartas. Tengo miedo a ser un poco preguntón, ¿eh? Fíjate que me asusta ser un poco preguntón, pero... ¿Alguien me puede explicar por qué su caballero ha hecho que todo lo suyo sea inmortal en el momento perfecto mientras que lo mío ha dado toda la pena del mundo entero? Vale, vamos a darle otra. Bueno, hemos visto que la bruja sí tiene pinta de ser una carta que se utiliza, ¿no? Lo bueno es que era poco tiempo, ya ves, pero ¿qué ha pasado con su caballero? No entiendo nada, ¿eh? No entiendo nada. La torre de cañonero es mala y mucha bruja y esqueleto. ¡Ah, es verdad! Si voy con torre de cañonero. ¡Ostras! Ni lo había contemplado, ¿eh? Cabeza de tuétano. Vale, vamos a iniciar con la señorita doña brujita. ¡Buah, qué desafío más random, eh! En verdad, qué desafío más rarete. Vale, pues voy a copiar la técnica de mi anterior oponente porque la verdad es que me ha parecido bastante interesante. Y voy a meter incluso aquí lo... Es que le voy a copiar a mi anterior oponente, o sea, que os diga, llamadme copión, llamadme lo que queráis, pero es que yo le he visto que la ha ido tan bien. Mirad por qué dura tanto el efecto del caballero. O sea, es que no se mueren las cosas. Ahí el super mini P.E.K.K.A. se va a hacer un poco caca encima. Bueno, ha matado al caballero. Voy a meter yo el mío. Voy a meter yo el mío. Vale, cuidado porque ese pana se cura, pero yo diría que yo ya le meto tres coronas, ¿no? Furia. Vale. Es un modo muy raro. Es un modo muy raro. Creo, os voy a decir una cosa, creo que conviene más meter el caballero alante que atrás. ¿Por qué? Porque cuando lo tiras atrás, el efecto ese de hacer inmune a tus cartas, cuando llegas al puente ya no lo tienes. Es inmortal mientras no pegue. Que yo sepa solos durante un tiempo, ¿sabes? Definido y ya está. Vale, vamos a buscar la brujilla. Acilando por aquí unos guardias. Ahora me quito la torre de cañón, que se me ha olvidado completamente. Ahora me la quito, que sé que para este desafío está literalmente nefasta, ya que todo el mundo va a ir con esqueletitos, guardias y cositas así pequeñitas. Vale, super mini pecaa. Bien, bien, bien. Vamos a ver. Yo os digo, se me hace raro que no hayan hecho el desafío simplemente del caballero. Supongo que este concepto de caballero lo tendrían desde hace tiempo, pero hasta ahí os dirían, oye, pues cracks, igual estábamos aquí en la oficina y nos hemos pasado un poquitito, ¿no? Vale, mirad qué cheto, ¿eh? Lo de los esqueletos inmunes. En este desafío creo que deberían de haber vetado algunas cartas. Creo que deberían haber vetado algunas cartas, ¿no? No comprendo por qué aquí su caballero hace que las cartas sean inmunes durante tanto tiempo. ¿Alguien tiene una explicación? Porque yo... No lo estoy comprendiendo y me está dando mucha frustración, chicos. Vení, es caballero desde atrás, pero si lo haces desde atrás no dura tanto el efecto en las cartas. Es que es muy raro. ¡Ay, la torre, la torre! No me he cambiado la torre, perdón, 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 perdón. Es mientras camina, o sea, mientras camina el efecto existe. Vale. Vale, o sea, es mientras camina. Yo pensaba que era durante un tiempo determinado random, ¿sabéis? Pesito para Joshua, claro que sí, crack. Vale, o sea, que la clave es tirarlo en plan súper atrás, ¿no? Realmente. Si él ahora me hace su caballero, ¿qué va a pasar aquí? No sufrirías tanto jugando en el... Vale, fíjate que aquí está quieto su caballero. ¡Ah, amigo mío! Solo tú encuentras leña, ¿eh? Como diría Vegetta77. Vale, 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 me ha costado que flipase entenderlo. Bueno, porque me lo habéis explicado. Yo creo que me podría haber tirado de aquí media... Mira, es que no se mueren los esqueletos ni se muere nada. A ver un segundito que me está llamando Lucía. Vamos a comentarle que estoy aquí con el Super Mini P.E.K.K.A. y eso. Vale, ahora ya le gano. ¡Hola, Lucía! ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? ¿Qué onda? ¿Todo bien? Estás yendo a casa muy bien. Yo estoy aquí jugando con el Super Mini P.E.K.K.A. y el Caballero Congelador. ¿Qué sí? ¿Han visto? ¿Y para qué me llamabas? Ah, no, pues es un excelente dato. ¿F? Ah, querías chismearme, pero estoy en directo, ¿no? No quiere... ¡No hay chisme! Ah, ya sabía yo. Vale, hasta que no haya chisme no vuelves a casa, ¿vale? ¡Madre mía, qué roto está el Caballero ese, tío! ¡Qué pesado! ¡Qué incordio! El Caballero, pues mientras camina, de repente como que le apetece que todas sus cartas sean invulnerables. Justo. No, realmente no tiene absolutamente nada que ver, o sea, has hecho... Ah. Sí, 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 el concepto es ese. Pero toda la... Es que es una cosa rarísima, Lucía. Yo es que estoy ahora mismo que no soy ni a dónde voy. ¿Qué es lo que te estás llevando, cabecita de ego? Bueno, Lucía, te dejo con tus cosas de conductora. ¡Madre mía, menos mal que me habéis explicado cómo funciona! Pero, a ver, te voy a decir una cosa. Es que está demasiado roto, ¿no? Por cierto, estamos viviendo la full experiencia de ser un asiático en Clash Royale y con el juego así, en coreano, metiendo tres coronas de la forma más rara del mundo. Pero, no entiendo nada, ¿eh? No entiendo nada. Muchas gracias a Vivangot por tres mesazos, a Cracky Shiny por los dos mesazos, bienvenidísimos a la familia, y a Jose por los tres mesazos. Ah, y muchas gracias a Jose, que encima regaló una suscripción al canal. ¡Qué grande, qué grande! ¡Qué humilde, qué humilde! ¿Habrá más extensión en el camino de trofeos o algo relevante en la Actu? Hay cosas relevantes, pero no tienen que ver con el camino de trofeos, ¿vale? Ni con el de la reina duende, por ejemplo, ¿de acuerdo? Vamos a meter por aquí desde bien atrás al caballerito. Vale, y es que esta interacción es muy ridícula, ¿eh? Uy, tú has perdido aquí, ¿no? Uy, yo diría, ¿no? Es que mirad, es que claro, como está el caballero ya no puede morir ninguna carta. Y de hecho, como el caballero aquí está caminando, ese mini P.E.K.A. está golpeando esqueletitos que no se mueren nunca. Es que, o sea, se ha pasado mucho, ¿no? Se ha pasado mucho. ¿Qué tal estás, Julio? Un saludo. ¿Es mejor hacer un contraataque? Bueno, sí, da igual, ¿no? En realidad creo que ya hemos descubierto la mejor estrategia. Tú simplemente comienzas con tu brujita así full chill, full de mango, y metes el caballero detrás y es que ya no se le mueren los esqueletos y por tanto se vuelve inmortal tu ataque. Ahora voy a probar una cosa distinta, ¿vale? Voy a ver si la gente comienza la partida y se gasta sus caballeros y sus cosas. Y quizá podemos hacer tres coronas así de forma inesperada a alguien, ¿vale? Pero dejadme disfrutar un segundito más de esta estrategia porque la verdad es que funciona muy fácil y me hace muy feliz. ¡Ostras! La mamá de la mamá, ¿eh? La mamá de la mamá de la mamá. Vale, pues... Claro, es que el caballero literalmente es el counter del mini P.E.K.A. Está pensado para que así sea. Está curioso, ¿eh? Vale, vamos a meter aquí al caballero. Ahí va. ¿Y puedes ciclar dos caballeros? Eh, 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 mi P.E.K.A. Eh, 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 no, 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 por favor, soy muy joven para esto, por favor, mi P.E.K.A. No me digas. Vale, ya vemos que todos traemos exactamente el mismo mazo. En plan... Bueno, porque es que es lo que... ¡Déjame que gane una más! ¡Déjame que gane una más! Un momento, un momento. Es que ahora me he picado, me he picado, me he picado. Me he picado porque he empezado sin la bruja y creo que he perdido por eso. Eh... Vale, vale, joe. Qué mecánica tan rara, tío. Que mientras el caballero camine... Te digo, es mejor hacer un contraataque ya, pero yo no me voy a tirar media, ahora sin empezar la partida, chicos, hombre. Eh, claro, claro, entiendo por qué nunca sacaron el desafío de este caballero como tal, porque está muy, muy, muy roto. O sea, lo interesante es que nunca llegue a tocar ninguna carta. Es que ya veis, eh. O sea, con la bruja... Yo creo que deberían haber baneado la bruja de este desafío, sinceramente. Es que mira, si no se me mueren los esqueletitos, me hago aquí un ejército en un momento. Ah, medio feo, ¿no? Vale, eh... A ver, me río, pero ahora se vienen cositas, lo sabéis, ¿no? Ahora viene su super mini peca. Vale, hemos dejado que el caballero pegue en torre. Ok, ha tenido mucho sentido lo que hemos hecho, eh. Ha tenido mucho, mucho, mucho sentido lo que hemos hecho. Pero ya os digo, es un desafío completamente sin sentido. Voy a ir metiendo aquí a mi caballerito para que la bruja esta sea inmortal y esas cosas que a mí tanto me gustan que haga mi bruja. Ya os digo, creo que no... Alguien no ha revisado bien la mecánica del desafío. A alguien se le ha olvidado hacer su trabajo el día de crear esto. Se le fue un poco la pinza. Claro, yo esto cuando os lo mostré en la información de la temporada, como lo jugué contra mí mismo, o sí, contra mí mismo, pues no me di cuenta de que era mientras el caballero se movía, ¿no? Pero claro. Vale, voy a hacer una cosa. Voy a ponerme solo ciclado de panquecas. Súper, súper, súper rápido y se la voy a intentar liar a alguien. Porque, a ver, una buena forma de hacer que el caballero toque tropas sería que nos pongamos un minero para que éste toque al caballero. Y más ciclo. Penny, vas a perder. Más que seguro y probablemente, pero... Vamos a probar así. Va a ser mi estrategia. A ver qué tal, ¿eh? A ver qué tal. Muchas gracias, Dante Montapuercas. Montapuercas se llama el cabeza de puercas, ¿sabes? Se llama Dante Montapuercas. Vale, no tengo al mini P.E.K.K.A. Por algún motivo que no hace ningún tipo de gracia. Vamos a ciclar al caballero, que no es nada conveniente. O que me ha costado entender su mecánica, tío. Vale, voy a ver si zapeo y empurio al tío. Ay, qué... Hola, Benny. Puedes mandarle un saludo a mi primo Willy, que es pan de esta. A ver, si me hace su caballero ahora mismo, perdón. Vale, chicos. No voy a dejar de tonterías. En este desafío, la única estrategia es la que veis. Siempre metes el caballero atrás, tanqueando todo lo que tengas, y ya está, porque se vuelve completamente inmortal. Yo quería ser aquí muy interesante, con mi minero, mi lleno y mis cosas. Pero no, en definitiva creo que no es un desafío. Fuera broma, ya no es porque esté perdiendo. Porque esa es la única mecánica que tiene el desafío. Creo que no es un desafío que lo hayan probado. Porque esa estrategia es perfecta. O sea, no se puede destrozar. Lo único que podría pasar es que tú y tu rival hagáis la misma estrategia y en algún momento el caballero se detenga y os podéis empezar a matar las cartas. Pero no tiene sentido. Así que, a ver, está gracioso. Sinceramente está gracioso, ¿eh? Pero literalmente para echarte 5 partidas y ya está. Y con la estrategia rota. O sea, de verdad que sí que os recomiendo que os pongáis este de bruja con hielo, guardias, minipega y caballero. Y pues siempre es literalmente tirar al caballero desde atrás. Pero bueno, ya está, básicamente. Misma estrategia, solo importa quién sepa hacerla. Exacto. Y yo no soy ese.